Quien viene a continuación, ahora viene de cerca, pero este hombre ha estado y ha vivido como reportero en la India, en África, en Pakistán. En Pakistán estuvo precisamente cubriendo la operación Bin Laden en 2011 y tiene una tremenda experiencia como periodista, como reportero de raza. Ahora ha creado y dirige la revista 5Ws que responden a las cuestiones en español del quién, el qué, el dónde, el cuándo y el por qué. Cuando entré en la web para ver qué estaba haciendo la revista, qué es lo que y cómo lo hacen y para quién y para qué lo hacen, te das cuenta de que las 5Ws pueden significar otra cosa. Otro hombre auténtico. Las 5Ws, esta del What, Who, When en español o en su escritura también en inglés, las 5Ws serían, para presentar a Agus Morales, 5 Wows. Así que, Agus, tu turno. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias a la organización por invitarme. Es un placer estar aquí. Bueno, me llamo Agus Morales, soy periodista, ya me han presentado muy bien, pero yo fui corresponsal con la agencia EFE en la India y en Pakistán. Luego estuve trabajando para Médicos sin Fronteras, he hecho coberturas periodísticas en África y Oriente Medio y hace 4 años empecé a trabajar como freelance y me embarqué en una aventura, que es la que hoy vengo a presentaros, que es revista 5Ws. Así que hoy, al principio os voy a pedir un poco de participación, a ver qué tal sale, pero va a ser breve, luego voy a seguir un poco yo. A ver si no lo pasamos bien. Bueno, en primer lugar, quería compartir con vosotros lo que pienso sobre el periodismo es una mirada. Una mirada como, por ejemplo, esta fotografía. Tiene que ser respuesta rápida porque me dejan poco tiempo y tengo que avanzar, pero ¿qué es lo que veis aquí? ¿Alguien se atreve? ¿Alguien quiere? Bueno, es simplemente lo que uno ve aquí, ¿eh? ¿Qué es? ¿Cambiando una rueda? ¿Cambiando una rueda? Ah, vale. Ha habido aquí otro. ¿Qué pasa? Bueno, esta fotografía es de Ana Suriñac, que es la editora gráfica de la revista. El año pasado estuvimos haciendo una cobertura sobre la migración, sobre la llegada de personas más a España. Y esta fue, al volver a Barcelona, es en Barcelona la fotografía, esta fue la fotografía más importante para ella ese año. Lo que pasó fue que cuando la publicó y cuando la presentó en lugares como estos, le dijeron, hubo gente que le dijo, eso son cinco personas que están robando una rueda. Y lo que realmente está sucediendo es que hubo una señora en Carrera Sanz en Barcelona que se le pinchó una rueda y estas cinco personas que acababan de llegar a Barcelona, de África Subsahariana, le cambiaron la rueda. Es importante la mirada del periodista, pero también la mirada del que ve. Y en este caso lo que podemos ver es que nuestra mirada está educada de una manera que muchas veces es discriminatoria. Esta es la penúltima participación de público, va a ser, a partir de entonces ya está. Pero ¿qué puede ser este mapa? Es de una organización. Pero ¿qué tipo de organización puede ser? Lo de Rusia despista un poco porque es el país más extenso del mundo, pero fíjense que sobre todo esta organización trabaja en África, Oriente Medio, Centroamérica. ¿Qué puede ser? Es Médicos Sin Fronteras. Es Médicos Sin Fronteras. Podría ser cualquier otra, pero es una organización humanitaria, en este caso es Médicos Sin Fronteras. Y este, ¿qué podría ser? Los puntitos son más pequeños y parece que sean menos, pero puede ser igual de grande. Es otra organización. ¿A qué se puede dedicar esta organización? Como veis, capitales occidentales, también un poco Asia Oriental. Hay un punto, atención que hay un punto en Kenia. Esto es un gran avance. ¿Qué puede ser? Bueno, esta es la red de Correforzada de The Washington Post, un diario magnífico. No es para hablar directamente de este diario, sino en general de un medio de comunicación occidental. ¿Dónde estamos los periodistas? Sobre todo los corresponsales, más que los freelancers, los corresponsales están sobre todo en los centros de poder, capitales occidentales, etc. Hay también una mirada. Y de alguna forma, si comparáis este mapa con el anterior, os daréis cuenta de que es prácticamente una copia inversa. Es decir, que de alguna forma los corresponsales o los periodistas muchas veces no estamos en el lugar donde hay gente sufriendo. Y esto determina la mirada con la que vemos la realidad muchas veces. ¿Cómo cambiar esa mirada o cómo cambiar la mirada? Es una pregunta muy difícil. Podemos ensayar muchas respuestas. Y, bueno, hoy estoy aquí para presentaros la de Revista 5 Vuelves, que es la revista que dirijo. Pero sí que yo creo que una convicción, y tiene que ver también con Internet y con lo que se ha hablado de aquí, estamos viendo como una ocurrencia xenofobia populista puede llegar a dominar el debate público. Y yo creo que un medio de comunicación tiene que recuperar el relato. Digo recuperar porque alguna vez parece que lo tuvo, ¿no? Tiene que recuperar el relato y sobre todo tiene que tener una mirada. Porque al final la línea editorial de un diario no es su ideología, no es si es de izquierda o de derecha. Es que tiene una mirada sobre el mundo. Y recuperar eso yo creo que es fundamental para la sociedad. Ahora os voy a presentar un vídeo muy breve y voy a seguir con la presentación. Cuando llegué al Lago Chad, el miedo a Boko Haram se palpaba en todas partes. Descubrí que los Buduma era la tribu más estigmatizada. Los olvidados entre los olvidados. Por eso decidí que tenía que contar su historia. La última vez que estuve en Siria vi que el grupo yihadista Estado Islámico usaba los libros de texto para convertir a los niños. A veces, algunos detalles te ayudan a imaginar lo que supone una guerra para los civiles. No sabemos lo que está pasando en Siria. La mitad de las personas refugiadas del mundo son mujeres y niñas. Es imposible contar todo lo que han sufrido sin tiempo y respeto. Eso es lo que hice. Sentarme con ellas, sin prisas, para buscar su verdad. Me fui a una isla que estaba desapareciendo para explicar cómo funciona el cambio climático. Era uno de los lugares más remotos de la India. Allí, entre barcazas y campos arrasados, me pregunté cómo algo tan extraordinario podía ser ignorado. Había que contarlo. El resto de políticos callaban. Solo un ministro luchó contra la pena de muerte para los que blasfemaran. Los talibanes lo asesinaron. Como él, miles de pakistaníes mueren cada año en atentados. Eso no puede caer en el olvido. El mundo está hecho de pequeñas historias. Historias para mirar y pensar. Historias para entender. Historias que necesitan tiempo. Hace un año te pedimos ayuda para contarlas. Te dijimos que éramos un medio independiente. Pero no lo somos. Dependemos de ti. Quédate con 5W. Hazte socio de 5W. Porque lo que está lejos también importa. Bueno, entonces, ¿qué es 5W? Lo primero es un, además hoy hay mucha gente que sabe este tema, es un gran error de marketing, porque es que nadie sabe cómo pronunciarlo. 5W, 5W, en América Latina de una forma, en catalán también es de otra forma, en Castilla. Y además cuesta mucho luego no hacer la difusión de esto. Se nota que lo fundamos periodistas, fundamentalmente. Pero bueno, las 5W son las 5W clásicas de la teoría periodística. Who, what, when, where, why. Y un poco la intención era volver a las raíces de la profesión. A través de las 5W vamos a hacer esta presentación y os voy a leer un poco por qué es este proyecto. Crónicas de larga distancia. ¿Por qué crónicas? Elegimos la crónica como género, bueno, la crónica como género narrativo, que es el periodismo literario, el periodismo narrativo, la no ficción, ya tampoco no saben ni qué nombre ponerle. Pero es esta idea de que se pueden incorporar mecanismos narrativos de la literatura al periodismo. Esto no tiene absolutamente, hay gente que lo confunde, no tiene nada que ver con la pérdida de rigor, con los datos, etcétera. Al contrario, lo que se intenta hacer es, a través de ese género, que el escritor Juan Villoro hablaba del género ornitorrinco, porque tiene en él todos los géneros del periodismo, a través de ese género, es llegar a explicar una historia que es particular y es también universal. Nosotros la idea que tuvimos fue hacer una revista, que es una revista de crónica y fotografía internacional, y que tiene una apuesta radical por la narración y la imagen, y he traído un aparato tecnológico de última generación, que es un libro. Otra cosa, por cierto, esto no es un producto. Es que si alguien llama a esto producto, esto es un libro. Igual que, esta es mi opinión, pero igual que ahora muchas veces está un poco de moda decir que también los periodistas tenemos una marca en redes sociales, etcétera, a mí no me gusta hablar mucho de eso, me gusta más decir que periodistas, escritores, escritoras, tienen una voz, más que, digo, porque ya estamos un poco mercantilizando todo. Pero nosotros estamos, bueno, la revista, es que si no me empiezo a liar y el tiempo apremia, además está aquí el reloj, como se va a poner en rojo en breve. Bueno, nosotros tenemos una página web donde, ahora hablaremos también de eso, donde publicamos crónicas y fotografías cerradas, es decir, con un muro de pago. Y luego una vez al año, vuelvo a por, es que me gusta mucho el libro, vuelvo a por el libro, y una vez al año publicamos esto, que es un libro revista, es un monográfico periodístico, de más de 250 páginas. Hay gente que me ha comentado, oye, ¿por qué no lo hacéis un poquito más a menudo? Digo, perdón, yo necesito otra vida, ¿no? Porque, claro, esto es un libro por año, ya es bastante un libro cada año, ¿no? Pero bueno, en fin. Y además también publicamos un libro más pequeño, de diálogo intergeneracional, que está incluido en la cuota de suscripción, que son 60 euros al año. Este es el número uno, después de la guerra. Cada número tiene un tema, y el último, que sé que les enseñaba, es habitantes. Desde la pregunta, ¿cómo vivimos en el mundo? Viajamos a diferentes partes del mundo para contarlo a través de la crónica y de la fotografía. Vale. Otra web doble, la del when, cuando, el contexto, que es fundamental. Esta fotografía, voy a empezar por ahí, esta fotografía es de Moisés Amán, que es un gran fotógrafo, y no sé qué os sugiere esta fotografía, qué idea, digo, porque más allá de, a ver, que... Autoridad. Autoridad. ¿Cómo? Seriedad. Sí, he entendido bien, ¿no? Seriedad. Abandono. Abandono. Soledad. Algo obsoleto. Pues entre todos, creo que hemos completado bastante bien con nuestra intuición. Porque esta es la portada, de hecho, del número dos en papel. Y aquí, que se titula Las reglas del mundo, que es cómo las leyes afectan a las personas. Pero el mensaje detrás de esto, efectivamente, tiene que ver con el poder, con el abandono. Y en concreto, es una foto tomada en Libia, durante la guerra de Libia, en un búnker gadafista, después de que fuera abandonado. Entonces, tenemos, yo creo que eso es muy importante en periodismo, también en literatura, etcétera, pero ahora hoy estamos hablando de periodismo. No puede abandonar eso de periodismo, que es tener diferentes capas de lectura. Una primera, que tiene que ser inmediata, porque tienes que poder comunicarte este caso con el lector. Y aquí, fijaos, como ya ha salido de nuestra intuición, por dónde vamos. Pero luego, otra más profunda, que tiene que ver con el contexto, y que ahora, explicándoos qué hay detrás de esta fotografía, podemos entender mejor qué hay. Y además, es una foto que no impone un significado, sino que lo sugiere. Que es algo que también intentamos buscar mucho en la revista. Aquí, un poco insistiendo en lo de antes, también he puesto, porque el WEN es una de las secciones de la revista, que es la del contexto. Y por eso decimos, historias para leer, no para consumir. Y también el WEN, que es el cuando, nos remite al tiempo. Y por eso os quería explicar brevemente, y como además tiene que ver con lo que se está hablando aquí, brevemente cómo nacimos. Que realmente, no sé cómo habría sido hace 20 años, pero seguramente 5W no habría sido posible. Hicimos una campaña de crowdfunding, de micromecenazgo. Todos conocemos este tipo de campañas. Quizá se ha pensado que es la panacea. Yo no creo que lo sea. Pero bueno, si sirve de compartir nuestra experiencia, yo creo que sí que es muy interesante el hecho de que sirve como termómetro. Más que aquí ganamos, conseguimos 50.000 euros para nuestro proyecto. Pero lo más importante son 893 mecenas. 893 personas dispuestas a pagar por periodismo internacional. Para nosotros eso era termómetro, porque al final, nosotros como nos formamos, éramos nueve periodistas, una fotógrafa, bueno, perdón, ocho periodistas. Hay un responsable web que tendría que estar aquí hoy, pero no quería venir. Y al final somos un grupo pequeño de periodistas sin ningún tipo de altavoz, ninguna empresa detrás. Por lo tanto, acudimos al crowdfunding y también entre nosotros comentábamos, yo tengo esta historia, en Pakistán pasa esto, mi compañero me decía, pues en Kenia, etc. Y nos vamos compartiendo historias que pensamos que como estamos en nuestra burbuja, de que estamos de corresponsales, pensamos que no tiene interés para público. Entonces, qué grato es y qué bonito cuando en este caso vimos que sí que había interés por la revista. Y cuatro años después, ahora se pone en rojo, además, antes estaba en verde el reloj y se pone en rojo ahora, es que lo veo solo yo. Es como una bomba, ¿no? Un poco da miedo. Bueno, voy a acelerar entonces. Entonces, pero bueno, solo compartir que cuatro años después de nuestro nacimiento, somos un medio pequeño, humilde, desde luego, no tenemos las respuestas a casi nada. De hecho, yo creo que alguien, si leéis la revista, si leéis lo que hay en nuestra web o la revista, saldréis con más preguntas que respuestas. Pero en este tiempo hemos conseguido, tenemos ahora mismo 2.700 suscriptores y suscriptoras, que son básicamente, ahora os lo voy a contar, quienes nos sostienen. ¿Who? ¿Quién? Tenemos otro lema que es pequeñas historias, grandes explicaciones. Que es básicamente, contamos la historia de una refugiada siria que ha huido del país y se ha ido a Turquía, pero también contamos el contexto geoestratégico de Siria. Desde la historia particular vamos al ámbito universal. Esto lo iba a contar con más metáforas y más bonitos, pero como se acaba el tiempo voy a acelerar. Y también muy importante, ¿quién? ¿Who? ¿Quién hay detrás? ¿Quién financia un medio? Gran pregunta que hay que hacerse siempre, ¿quién financia las cosas? Es una cosa muy sana. Igual que antes hemos visto lo de los elementos nutritivos, etcétera, pues aquí este sería el equivalente. 72% de nuestros ingresos son de, esto es algo un poco extraño y también, evidentemente, tiene que ver con que somos un medio pequeño. Pero el 72% se ve, sí, suscripciones y venta de libros y revistas. Es decir, la gente que paga su cuota anual y luego hay gente que dice, no, yo prefiero ir solo a la librería y comprármela, ¿no? Pues se la compra en la librería. Eso es el 72% de los ingresos. Luego también tenemos becas, ayudas y premios, 20%, publicidad 1%, etcétera. El sistema de comunicación de masas actualmente funciona de forma muy sencilla y explica muchas cosas. Y es que la principal fuente de ingresos es la publicidad. Si la principal fuente de ingresos es la publicidad, el medio necesita audiencia. Si no tiene audiencia, no tiene clics, no tiene publicidad, etcétera. Es muy fácil de entender y explica muchas cosas de cómo funciona actualmente el ecosistema mediático. Iba a decir otra cosa, pero es que tengo que, me quedan tres minutos. Es que no es muy importante. ¡Uf! ¿Hay falta esto? ¡Uf! Tiro, tiro, vámonos, vamos. Muy importante, me van a matar porque es muy importante la fotografía. Esta es una revista de crónica y fotografía internacional y la fotografía es fundamental para nosotros. Intentamos que sea cubrir todos los continentes y sobre todo una fotografía que no es solo el fogonazo estético, sino que es una fotografía que es crónica, que es periodismo, que cuenta historias. Y luego también quería decir que intentamos ir un poco al eurocentrismo, porque como habéis visto en el mapa de antes, hay mucha información concentrada en determinados centros de poder, pues entonces la mayoría de nuestras crónicas, queremos ofrecer algo nuevo, son de África, Oriente Medio, Asia, América Latina, etcétera. Intentamos dar un equilibrio, pero dando más espacio a historias que no siguen tanto. Hoy, por ejemplo, gran publicación sobre Transnistria, Estado sin reconocimiento internacional, es el tema nuestro de hoy, que no está mucho de actualidad, pero un día parece absurdo. Dos días, te interesa, tres días, ya te lo sabes todo, Abjasia, no sé qué, Baluchistán, y un poco nuestra intención es crear una masa crítica e intentar recuperar muchos temas olvidados y recuperar la relación de respeto entre el periodista y el lector o la lectora. Y por último, he tenido que acelerar, pero voy a llegar bien, why, lo más importante, por qué. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos? Y además creo que es pertinente a la pregunta, o por qué se hace periodismo, en un momento yo creo que de mucha confusión. Hemos visto cómo han caído grandes ideas, grandes ideologías, y fruto de eso yo creo que hay mucha gente que tiene una especie de angustia existencial, y eso ha sido aprovechado, ha sido instrumentalizado por determinados sectores y partidos también, para inocular el odio y el miedo. Ante eso, ¿cuál es el papel del periodismo? Vuelvo al principio. Yo creo sobre todo que el periodismo es una mirada. Y sería inocente, sería naif pensar que yo no lo creo, porque he estado toda mi vida escribiendo cosas que no han servido para nada, que el periodismo lo va a cambiar todo, tener esta visión idealista de que puede transformar el mundo, etc. Pero lo que sí que pensamos, quienes hacemos 5W, es que en cada crónica, en cada fotografía, está la semilla de la transformación. Muchas gracias. Gracias. ¿La quieres? Al dato. Gracias. Tiramos uno a público. Sorteamos uno. Lo acolchamos primero. Sorteamos uno en directo.